El juzgado cuarto penal del circuito de Valledupar revocó en segunda instancia la decisión tomada por un juzgado con fusiones de control de garantías de dejar en libertad a la educadora Daisy Rosa Barrios Tapia, de 35 años, licenciada en informática y docente de primaria, quien es procesada por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo al reporte entregado por el fiscal sexto municipal de Bosconia, Elber Mendoza Jiménez, el juez Franklin Martínez revocó la decisión y libró orden de captura contra la docente porque el delito era contra un menor y no tiene beneficios. Además, no encontró vencimiento de los términos en el caso. La educadora habría enviado más de 10.000 mensajes amorosos a una niña de 10 años, lo que se constituyó en una de las pruebas contundentes para la fiscalía en el momento de responsabilizar a la maestra. Ahora se espera la fecha para la preparatoria de juicio oral.